¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar una comida de rancho para Semana Santa. Vámonos. Amigos, cuando esto está listo, eso sí va a picar. ¿Qué onda amigos? Yo soy More, no manches qué rico. Y aquí, bienvenidos al rancho Tzintzuntzan en Michoacán de hecho. Y directamente les voy a presentar Noe. Bienvenidos. Chócalo y también Cris. Bienvenidos, bien. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Camarones al... ¿Al qué Cris? No te dé pena. Unos camarones al chingadazo. No es grosería amigos, aquí así se llama el plato. Y hoy vamos a hacer recetas para Semana Santa. Porque ya sé que mucha gente no está comiendo carne. No todos están comiendo faliscos, ¿verdad? Correcto. La carne roja se elimina en la Semana Santa, los viernes de cada semana después del miércoles de ceniza. Entonces siempre se tiene que comer algo que no sea de carne, por ejemplo, proteína animal. Muchas gentes ya comen pollo, pero bueno, es como opcional. Pero la mejor forma es comer marisco. ¡Qué estrictos! Tú también eras tan estricta con tu dieta. Sí. ¿Sí? Sí. No, se le olvida luego a Cris. Se le olvida, se le olvida. Y vamos a hacer. Muy bien. Aquí tenemos los ingredientes. El día de hoy lo que vamos a hacer para, antes de empezar la receta, es poner a tatemar estos chiles en el comal. Ya tiene fuego. Vamos a ponerlos a tatemar. Lo necesitamos bien tatemados para poder moler esto en el molcajete. Y incorporárselo en el, antes de que, digamos, que los camarones estén bien, bien listos, incorporarlo para darle ese picor. Pero no van a picar, aunque es puro chile, no pica tanto. Tenemos medio kilo de camarón. El camarón es completamente con cáscara y cabeza. Bien importante. Esta receta sí tiene que ir así. Con toda la cáscara y también con la cabeza, porque la cabeza le va a aportar muchísimo sabor. Ya cuando te lo vayas a comer, lo pelas y pues ya te comes la parte interna del camarón. ¡Órale! Entonces tenemos aquí seis chiles. Seis chiles y esos sí son picantes, ¿no? Sí, sí, sí. Este sí es muy picante. Tenemos ajo, suficiente ajo. Esa es una de las cosas principales. Vamos a ocupar todo este ajo aquí. Sí, todo este ajo. Este no lo vamos a tatemar, sino simplemente así lo vamos a machacar. Vamos a hacer un puré. Y ese puré lo vamos a infusionar con vino blanco. Vamos a nuestra sartén de barro. Lo vamos a poner. Vamos a ponerle aceite vegetal. Una vez que esté sofrito, ya podemos incorporar nuestro camarón para que se empiece a cocer. Y después incorporamos el tatemado, el chile tatemado. Y por último, algo bien sabroso que va con el marisco, la mayonesa. ¡Órale! ¡No manches! Amigos, esto suena riquísimo. Estoy babillando. Es muy mal para mí que explicas todo. Ya sé exactamente qué va a ser el resultado. Que no manches eso. Pero todo esto vamos a hacer aquí en una cocina 100% de rancho. Es un fogón, ¿no? Sí, con leña de encino. Pero aquí, por ejemplo, es bien importante. Acuérdense que esto, este comal, este fogón, esta chimenea, como se le dice aquí tradicionalmente, pues es algo que respira. Entonces tenemos, por eso tiene estos hoyos, tiene estas entradas, porque dejamos respirarlo. Necesita oxígeno para que queme bien. Y ya podemos ir poniendo nuestros chiles allá en el comal para que se empiecen a tatemar. No, hombre, amigos, esto suena bastante, bastante rico, ¿eh? Y ahora vamos a tatemar primero los chiles, que no dice que eso no va a picar. Pero no manches, son seis chiles. De hecho, eso es chile serrano y el serrano sí pica, ¿no manches? Poquito, poquito, poquito. Acuérdate que el tatemado lo que hace es como liberar también la parte de azúcares que trae. Pero ya con el vinito blanco, con la mayonesa, ya no lo sientes, ¿no? Va a estar sabroso. De hecho, que ustedes no pueden ver que es de hecho Noe y Cris tienen sus recetas que no comparten entre ellos. Cris tiene unas y Noe tiene unas. Y ahora Cris está viendo toda la receta aquí al ladito. Porque el logo me las quiere piratear, ¿eh? Esa es una cosa entre chefs, creo que los chefs son... Es tu secreto, ¿no? Sí. Al finalería. A ver, tú sí sabes que estamos grabando todo ahora. Sí, 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 ya sé. Ya sé que me va a tocar, pero bueno, es una receta, Moe. A ver, ¿qué? ¿Ahora todavía están tatemando nuestras...? Mientras los chiles empiecen el tatemado que queremos, que queden súper tatemados, vamos a empezar a hacer el puré de ajo. Ay, aquí directamente tenemos un molcajete bastante grande. Entonces, suficiente ajo. No le tengan miedo al ajo. La verdad es que es buenísimo. Y entre más ajo, mucho mejor. Esa es una verdad como con dos lados, ¿no? Para ti, como consumidor, la persona que come el ajo, está buenísimo. Si tu pareja no come ajo, para tu pareja no va a ser tan buena la experiencia. Entonces, vamos a moler bien este ajo. Le vamos a poner el vino blanco. Todo manual. Sí, de hecho, eso me encanta. Sin procesadora, sin KitchenAid, sin nada. Sin nada. Eso me encanta aquí en el rancho, ¿no? En esta manera de cocinar, que todo es a mano. Y la neta, que se refleja en el sabor. Porque, no sé por qué, sabe mejor. Y ahora pusiste vino, ¿verdad? Vino blanco. Pero un chorrito, no mucho. No, no mucho, pues algo que tenga algo como que hidrate al ajito, para que se pueda moler más rápido. Y también el vino blanco con el marisco, pues también es una muy buena combinación. Ah, y aquí pueden ver que no está haciendo una pasta como finita. Finita de todo, ajá. Es todo, es nada más el diente de ajo que pusimos con el vino blanco. Y vamos a tratar de que quede lo más finito que podamos. Mira, les voy a enseñar aquí rápido en la cámara que ese es el vino que usamos. No, es un sabiñón blanco. A mí me gusta más, porque como que la uva no está tan dulce, ni tan ácida. Es como un medio. Vamos a empezar por calentar nuestra cazuela. Vamos a usar aceite vegetal. Acuérdense que, pues, aquí en México cocinamos en lugar, pero también pueden utilizar aceite de oliva. Entonces, no le tengan miedo si les dejara, si quieren a lo mejor hacerlo poquito dietético, retiren el exceso. Pero una vez que estén fritos los camarones y todo eso, si tienen exceso, pues, quítenselo con una cucharita o algo. Pero no le tengan miedo al aceite. Dice, no, pero miren. Una vez que se caliente, vamos a pasarle nuestro puré que hicimos ya de ajo y vino blanco a la cazuela para que se empiece a freír ese puré que hicimos. Y ya le incorporamos el camarón. Muy bien. Así se ve nuestro camarón, ¿eh? Es entero. Y es el camarón gigante. Sí, está bien grande. Sí, entre más grande, mejor. Otro camarón. Ya está caliente. Ajá. Vamos a ponerle nuestro puré. ¿Por qué no vacías todo de una vez? ¿Quieres que vacíe todo? No, es que es pregunta. Porque a lo mejor aquí hay mucho. Entonces, lo que quiero es primero que la base, igual como le puse el aceite, que también la base esté lleno de este puré que hicimos. Ah, órale, ok. Entonces, ya pueden ver, ¿eh? Está poniendo cucharadita por cucharadita. Bueno, vamos a dejar que esto se fría para poder incorporarle el camarón. ¿Va? Perfecto. Mientras estamos esperando, tengo una pregunta. Yo vi un video de Gordon Ramsay. Ok. Gordon Ramsay en este video estaba diciendo que con el ajo necesitas tener un montón de cuidado cuando estás friando, básicamente. Así, que no se quema y se vuelve muy amargo. Ah, sí, sí, sí. Hay que cuidarlo. Ajá. Este tipo de cocina tradicional, acuérdate que es muy visual. Y una parte que hay que tener mucho cuidado es en esa. Lógicamente, si te pasas, pues va a tener un sabor un poquito más ácido porque se te va a quemar. El chiste es darle que ese ajo de color blanco, pues darle como una doradita, se vuelve un poquito más cafecito. Y ya cuando tiene color y aparte también cambia su aroma, ya es a lo que lo necesitas. Porque yo en varias recetas estaba poniendo el ajo al final para que no tienes como así el efecto de quemadito. Pero siempre hay que tener, hay que mantener el contacto visual con la cazuela. Sí, ya sabes, Cris. Sí. Como a Cris que ya se le están quemando los chiles. No es cierto, los chiles así perfectos. Muy bien, Cris. Lo estamos cuidando. Y ya, amigos, es tiempo para preparar nuestros chiles que supuestamente no pican, pero la neta yo creo que sí. Mientras dejamos que el ajo alcance la temperatura y se empiece a freír, vamos a ir haciendo nuestro chile. Y vamos a utilizar parte del ajo que ya hicimos en el molcajete y parte también del vinito blanco que tiene ahí para terminar de hacer nuestra salsa. Y obviamente otra vez con el molcajete. Claro. Amigos, cuando esto está listo de molida, yo voy a olear porque estoy súper seguro que eso sí va a picar. No picamos. No, eso sí va a picar. Así tatemado me encanta. Tatemado es una delicia, la verdad. Tatemar es 100% mexicano para mí. En Alemania nunca vi esta técnica. Nunca vi a mi mamá en la cocina tatemar algunas cosas y estoy bastante seguro me va a decir, ¿qué haces, hijo? Déjame un comentario abajo, por favor, si ustedes quieren ver esto. Mi mamá reaccionando a comida mexicana. Es momento de incorporar nuestro camarón. ¿Va? Perfecto. Vamos a quitarle, déjame le quito agüita porque si no se me va. Ok, no, amigos, mientras, checan, por favor, esta pasta aquí se ve riquísima. Parece va a acabar. Parece va a acabar. Pues adelante, prueba un poquito. ¿Quién se anima? Con el ajo está riquísimo. Mira, qué lindo. ¿Qué es eso? ¿Ajo? Sí, sabe rico. Sí, sabe rico. Con la cocción se va a bajar poquito, ¿no? Sí. Cuando le pongamos la mayonesa se va a bajar muchísimo. Entonces, ya le ponemos nuestro camarón. Eso. Y estos son, ¿cuánto comprábamos? Medio, no. Este es medio kilo. Medio kilo de camarón. Con cabeza. Muy importante. Y como les digo, este es camarón gigante. Los vamos a dejar con unos 10 minutos. Chequen esto. Y ahora nos vemos en 10 minutos. ¿Ya notaste esto, Cris? 10 minutos. No, hombre, amigos, esto se escucha riquísimo. Huele riquísimo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a incorporarle nuestros últimos dos ingredientes. Mayonesa. Entonces, no le tengan miedo tampoco. Acuérdense que se va a hacer una salsa. Pero queremos que los camarones estén súper impregnados también de mayonesa. Para que le contrarreza también lo picoso de la salsa. Ya le pusimos la mayonesa. Le vamos a poner nuestra pastita de chile tatemado. Y ahora con la mayonesa ya pueden ver que primero se ve súper bonito. Pero ya se va a bajar muy, muy cañón el corte. Ya vamos a integrar todo esto. Y no sabe. Se ve riquísimo. De verdad te va a gustar un montón, Mo. Tú déjate querer. Ya, amigos, casi tenemos nuestras delicias listas. Y de hecho, aquí también pueden ver. Cris, tú tienes ganas de probar, ¿verdad? Sí, también. Vamos a probar nosotros. Sí. Sí, vamos. Y nos falta algo muy importante. La sal. Esta sal es una sal de mar para que haga match con nuestro camarón. Al puro chingadaso. Eso. Amigos, te he hecho última pregunta. ¿Por qué se llaman camarones al chingadaso? Es una receta, Mo, que yo aprendí en la Costa Chica de Guerrero. Y me detuve en una enramada. Y le dije a la señora, oiga, señora, yo voy a ser su cliente del día. Pero necesita enseñarme su receta. Y primero estaba así como Cris, que se pone como media celosa y no quiere compartir y todo esto. Hasta que la convencí y me enseñó esta receta, la cual me encantó. Se me hizo súper sencilla, súper rápida. Y por eso es al chingadaso. Cuando algo queda como al punto al dente, es, nosotros los mexicanos decimos, al chingadaso. Ya suficientes palabras y ya vamos a probar. Amigos, y ahora bienvenidos a la degustación. La primera cosa que puedo decir es, huele riquísimo. Yo, la neta, no sé cómo comer esto, eh. A ver, ok, entonces, no, enséñanos cómo comer eso. Acuérdense que lo primero es que agarrarlo, chuparlo. Quitamos la cabeza y chupamos esta parte. Y ahora ya una vez que le hicieron todo eso, lo pelamos. A ver, ya estás quitando la cáscara. Sí, empezamos, Cris. Dale, Cris. Primero chuparlo, ¿verdad? No puedo, esto es un poco caliente. Ya una vez que lo pelaron, hay que hacer esto. ¡Órale! Yo no puedo, eh, yo no puedo. A ver, ahora dijiste, quitar la cabeza. Ajá. A ver, aquí tenemos. Y a ver, ahora pelar. Y Cris, ¿qué dices? Mira. Buenísimo. Y si no quieren cocinar, visitan aquí a Cris y a Noe en Sandunga. De hecho, voy a poner abajo el link y estos dos dan cursos también bien, bien chingones. ¿También van a dar un curso ahora de eso o qué? Sí, tal vez vamos a dar un curso de mariscos ahora para la Semana Santa. Vead, sí. Entonces, amigos, por favor, chequen esta chingada. Me encanta. El sabor está, mira, está súper, miren, aquí, está súper jugoso. Me encanta comer con mis manos, súper recomendable. Muchísimas gracias por enseñarme esta receta. De hecho, vamos a grabar muchísimas más recetas con estos dos Chess Estrellas aquí. Si quieren ver más videos, dan clic aquí arriba. Hay una tarjetita, suscríbanse a mi canal. Y nosotras nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, goodnoga y provecho. Eso.